Y los invito a todos a presenciar mi más selecto baile cumbiambero que he organizado yo, el desquebrajado Pero hay que cosa tan fea, sale en el camino real A todo el que va pasando, señores quiere espantar Con doscientos despelados, él los invita a pasar Adentro de su guarida, se empieza a desquebrajar Y un hueso vuela pa' allá, y un hueso vuela pa' acá Y una risa no está enorme, la acaba de acompletar Y una risa no está enorme, la acaba de acompletar ¡Vadis, cuidado, que me da miedo! ¡Calla! ¡Vos, Alvarito! ¡Ay, mamá! ¡Ay, bien! Yo me asusto en un momento, le quito agarre valor Señores, no era otra cosa, más que una alucinación Los que siguieron pasando, se ha dicho que les fue el peor Porque seguirán bailando, este bonito cumbión Y un hueso brinda pa' allá, y un hueso vuela pa' acá Y una risa no está enorme, la acaba de acompletar Y una risa no está enorme, la acaba de acompletar Karin ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.